Suenan alegres canciones, son de amores y esperanzas Y van cayendo las flores al pasar por tu balcón Esta música, cuántos recuerdos nos trae a la mente Igual paseando una noche cerca de la universidad, en un restaurante e incluso un teatro Un sonido característico e inconfundible, sí señor Lo has acertado, es la tuna Y hoy tenemos con nosotros a la tuna de derecho de Valencia Y esto que estás escuchando es, y van cayendo las flores Una canción que da título al mejor regalo de reyes que te pueden hacer estas navidades Ya sabes si todavía no has hecho la carta a sus majestades de oriente Hazla y que no se te olviden, y van cayendo las flores Un disco de la tuna de derecho de Valencia Y ya tenemos con nosotros a dos de sus componentes Tenemos a Fernando Maestre, que es director artístico Y Juan Luis, que es acordeón solista Buenos días chicos Bienvenidos a la mañana de COPE Valencia Bueno, contadme, ¿cómo se os ha ocurrido la idea de hacer un disco de la tuna? Bueno, eso nos preguntamos a veces nosotros Con lo que nos ha costado Pues es un disco que hemos hecho con mucha ilusión Y que recoge toda la agenda musical de una tuna a lo largo de los 365 días que está activa Claro, eso se iba a preguntar, porque una tuna toca hasta en la calle, paseando, en un restaurante de lujo, en una pizzería, en un teatro, casi casi diría yo hasta en una ópera Todo terreno Exacto Es muy difícil recopilar, porque si no me equivoco tiene 17 canciones Pero ¿cuántas canciones puede llegar a tener una tuna? Bueno, el repertorio de una tuna, por curiosidad lo he sacado y puede ser de 250 canciones Que pueden perfectamente tocar en un repertorio Que la tienen, la conocen y la pueden tocar en cualquier momento ¿Cómo se ha hecho esta selección? Porque de 250 sacar 17, imagino que no os habrá sido fácil Pues no, no ha sido nada fácil Lo que pasa es que tenemos ya mucha experiencia en las canciones aquellas que más nos han emocionado Y que guardan para nosotros un recuerdo, ¿no? Porque está basado sobre todo en la experiencia que hemos tenido en nuestros viajes y en el pasado Se dice muchas veces que en la tuna siempre versionáis temas, pero no es el caso Y menos en este disco y van cayendo las flores, porque tenéis tres temas propios, ¿verdad? Sí, hemos tenido la fortuna de contar con nosotros, entre los miembros de la tuna, al compositor Rodolfo Bada Que empezó sorprendiéndonos con el tema anterior, con el disco anterior, que era Noche Española Y ahora hemos podido poner en este disco tres temas totalmente inéditos de él Por ejemplo, el que estamos escuchando, si no me equivoco, que es dedicado a la H. Perudeta Por ejemplo, el que estamos escuchando, si no me equivoco, que es dedicado a la H. Perudeta Que bien suena esta canción dedicada a la H. Perudeta, la Virgen más bella, se llama Es un disco hecho con mucho mimo, con mucho cariño, pero con mucha calidad, ¿eh? Porque estoy viendo yo aquí el disco, una portada, pues bueno, muy bonita, muy chula Y unas fotos maravillosas de la tuna, ¿eh? Pues sí, hemos hecho un esfuerzo en producción tremendo, y tenemos la suerte de contar como productor con Nacho Maño Sí, lo estoy viendo aquí en la foto Y, bueno, le ha sido un poco el faro y el guía, que nos ha llevado a tener una producción muy cuidada Con unos buenos arreglos, musicarla muy bien, y nos ha ayudado mucho Pero quizá Juan Luis, que es un experto en producción, te pueda comentar A ver, nuestro acordeón solista, producción, cuéntanos La verdad es que sí, Nacho ha hecho un trabajo fantástico, porque ha hecho eso, un poco guiarnos Con su dilatada experiencia en este terreno, pues nos ha enfocado siempre hacia el camino que teníamos que llevar Nos ha ayudado un montón en los arreglos, los coros también, intervenido Y entonces se nota, al oír el disco, se nota, porque hay un... está muy cuidada la grabación Un disco muy pulido, sí Suena, suena, yo lo oigo y digo, si no parecemos nosotros Oye, 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 no hay que desmerecer, eh Es un decir, ¿no? En el sentido este 17 canciones son las que están en este CD y van cayendo las flores de la tuna de derecho de Valencia A mí me gusta muchísimo porque además es un CD para toda la familia, porque he estado escuchándolo antes de que llegarais Y por ejemplo, la canción número 10 es nada más y nada menos que este clásico A ver si la adivinas Sí señor, al olor de las sardinas no lo sé, pero al compás de los acordes de Iván cayendo las flores Este disco precioso, que por cierto, ¿dónde podemos adquirirlo? Bueno, lo tenemos en el Corte Inglés, FNAC, y todos los servidores digitales, en iTunes En Spotify también En Spotify también, sí En Internet se puede adquirir casi en cualquier tienda virtual de esta de música ¿Qué le diríais a la gente que nos está escuchando para que se acerquen al Corte Inglés o que lo compren en iTunes? En FNAC también lo tenéis O, bien, que lo pidan a sus majestades los Reyes Magos Bueno, este es un disco que se deja oír muy bien, como tú has dicho, por todo el mundo Está hecho para todas las edades Desde la tercera, la cuarta, la quinta edad, donde algunos de nosotros estamos acercándonos Hasta los niños más pequeños Y es que se deja escuchar muy bien a lo largo del tiempo Hay músicas a veces que durante un tiempo se oyen muy bien y después dejan de escucharse Pero lo que nos ha dado la experiencia de la tuna, y lo que sabemos, es que nuestra música se oye a lo largo de centenares de años Y para toda la familia, sí señor, me gusta muchísimo Para cualquier evento nos vale esta música Yo os quiero hacer una pregunta ¿Vosotros ya no estáis en la universidad, verdad? Algunos Estamos ahí repitiendo y repitiendo Porque la tuna, digamos, que viene de los años universitarios para sacarse unos dinerillos Claro, claro Pero bueno No digo que no seáis jóvenes, ¿eh? No, no Pero ya para estar en época de universidad Somos los que hemos podido venir porque la tuna está de viaje Ah, digo, claro La tuna derecho, ¿sabes? que es la muy gloriosa y andariega de leyes Y entonces, una de las características de la tuna es su afán viajero O sea, siempre está viajando cuando está de vacaciones Hacen bien Bueno, vosotros sois los veteranos de la tuna, digamos Exacto, sí Y os podemos encontrar en las fotos, ¿verdad? que estoy yo cotilleando por aquí las fotos Claro Porque hay que decir que en este disco iban cayendo las flores Hay fotos muy chulas Ya decimos, están muy cuidadas y suena así de bien Me va el amor de verdad ¡Díselo! Me va, me va, me va, me va, me va Me va la vida, me va la gente de aquí y de allá Me va la fiesta, la madrugada, me va el cantar Me va el color Por si es natural Me va, me va, me va, me va, me va, me va Porque hay que promocionar lo nuestro, lo valenciano, sí señor Recordamos que sois la tuna de derecho de Valencia Y hay de todo, porque hemos escuchado De haberos conocido Igualmente A ver si quedamos otro día y venís toda la tuna aquí a cantarnos algo a la mañana de Cope Valencia Que estaremos encantados de recibiros Y yo me voy corriendo al corte inglés a ver el CD y a ponerlo en mi carta a los Reyes Magos Un placer chicos Igualmente Amores que siembran de flores tu fantasía Espina está en mi carta a los Reyes Magos Hola y van a los Reyes Magos Espina está en miảng de flores tu tanques Y yo me voy cluba Lo que decía Toda la mesa